hola qué tal amigos cómo están sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a suite chicos en esta ocasión les voy a enseñar un tutorial o unas recomendaciones de cómo campear yo sé que hay muchos tutoriales de muchos lugares diferentes donde campear y a lo mejor muchos de los que van a ver aquí se repiten pero lo que yo te voy a enseñar es cómo campear en frente de la gente no te vayas lejos no te escondas tanto sino que estés ahí en los lugares más clásicos pero que ellos no te puedan ver ahorita les vamos a mostrar cómo les voy a enseñar el primer vídeo que va a ser en brasil ya así es que para ese vídeo nos tenemos que poner el personaje bueno tú te puedes poner cualquier traje negro pero yo en esto prefiero usar a kelly y ponerme el traje negro así es que miren ya lo tengo por default el traje negro así es que tú lo puedes hacer como tú quieras pero te recomiendo el traje negro y kelly porque es más delgadita pero para que no haya excusas de que nada pues no te vieron porque te metiste con puros bots en el modo clásico no se clasificatoria todos mis tutoriales siempre van a ser en clasificatoria bueno al menos que sea un tutorial de modo clásico pero en clasificatoria ya soy diamante así es que vámonos a rápido con el tutorial y regresamos 20 minutos después ok amigos ya estamos aquí en brasilia en brasilia es el primer tutorial así es que vamos a atinarle en la parte de brasilia y ahorita les voy a decir exactamente dónde van a que se van a quedar y pues estás loco bueno pues yo he campeado muchas veces ahí digo un amigo el amigo de un amigo yo no obvio yo no campeo yo soy agresivo mil por mil aunque este van a decir bueno como no te ven ahí no amigos cada que caigo aquí no me ven al menos que este sea el día de la mala suerte pero les voy a enseñar dónde caer de verdad que está de locos es en la casa roja amigos así es hay que caer en la casa roja y procura que no nos vea nadie miren caes y de una te acuestas ok ahí justo ahí amigos en ese en ese lugar bueno vamos a quitar la mascota que aunque no lo ve nadie yo si lo veo y me pongo nervioso normalmente tienes que caer exactamente aquí pero como cayó uno aquí en la casa no me quiere decir que me escuche que me estoy arrastrando y entonces si éste ya no pues ya no me salga el tutorial pero este es el lugar miren la casa roja de brasilia no es la casa de tres pisos es la que está enfrente pero justo aquí tú te vas a poner en la división en esta división está aquí aquí en medio ahí vas a aparecer tú como si fueras parte del escenario y te vas a quedar acostado yo he visto pero tiene que ser en esta lomita miren aquí arribita nada de más arriba porque te ven de la casa de allá y te pueden ver de la casa abajo pero de verdad al menos que te apunte con la mira no te van a ver no te van a poder dar yo he visto que se pelean incluso hasta ahí en el pasto ahí enfrente de mí lutean hacen de todo y a mí no me ven así es que voy a voy a cortar tantito el vídeo para ver cuánto duré ahorita y 40 vivos y regreso hasta donde me maten sale amigos estamos a punto de morir este como ven no me han descubierto sé que ya van 26 vivos y yo sigo aquí no me han descubierto han pasado personas por abajo se han ido hacia el árbol regresan y no me han visto para que ustedes vean que ya van vivos 26 y quise traer esto rápido por si me mataba el daño es la única persona que te puede matar si no te ven en las otros jugadores es el de miren se están dando abajo duro y macizo desde hace rato y no me ven pero los años y te pueden matar amigos lamentablemente los años y este y nos tocó son a favor si te tocas son a favor mucho mejor puedes seguir ahí si no ya después te bajas y sigue luteando así es que voy a pausar el vídeo otra vez para de aquí a que me maten amigos lamentablemente no me tocó son a favor pero miren vean ustedes quedan vivos 15 personas les hago un resumen rápido pasaron dos personas por tirolesa esta tirolesa con la tirolesa de atrás por la otra tirolesa que está más abajo pasaron dos personas corriendo por aquí por donde está la piedra todos oyendo y nadie me ha visto amigos miren muy buen lugar para campear aquí lo que tiene que hacer es pararse pero no se arrastren porque los escuchan así es que pues esto sería el primero el primer lugar para campear aquí se puede encontrar algún arma rápido y irte pero ya quedaste en los primeros 13 lugares así es que está muy bueno el lugar para campear la verdad perfecto que buen servicio el próximo lugar es en bermuda donde vamos a caer vamos a caer en club tower igual seguimos conservando el traje de la mujer el traje negro de este con la con kelly bueno que le me gusta pero puedes escoger a cualquier persona que le quede este traje negro y vamos a caer en la iglesia si ya sé que la iglesia ya está muy choteado de caer en la iglesia pero con este traje negro de verdad no te ven amigos miren ahí viene cayendo gente y vas a caer en esta parte de aquí ok ahí no te muevas no te rastres te agachas te agachas así agachado no ha costado agachado así como mirando mirando a la pared es en nuestro siguiente buque digo en nuestro siguiente lugar para campear aquí te vas a quedar viendo a todas las personas a por cierto se me olvidó se me olvidó amigos aquí lo que tienes que hacer es ponerte y como se llama fuego la vida bueno ponerte este ponerte el fuego la fogata para que esté a la hora de caer creo que me están afrontando no puedes ir así me han revisto ese compa vamos a ver vamos a ver si me intenta dar pero lo que tienes que hacer es ponerte la fogata para que a la hora que caigas este pues puedes cargar vida porque si ya estás con la zona en contra pues ya cargas vida mira y se están dando pero es muy difícil que te encuentren al menos que de plano te vean te hayan visto cayendo si no ahí te quedas ok corto y vuelvo que bueno que nos tocó zona toda la partida este como ven ya la última zona ya no ya no me tocó a favor así es que aquí es donde tú tienes que tener tu fogata y tirarte así es que te tiras ahora te va a bajar toda la vida y como ven quedamos cinco personas vivas así es que este esta campeada ya funciona ya sirve ahorita ya me van a matar ok amigos aquí venimos cayendo en lo que es este brasilia este también es este campeadas también es en brasilia pero en la parte de abajo en brasilia de la parte de abajo miren fíjense exactamente dónde es donde voy a caer para que ustedes vean y lo puedan practicar la verdad miren vamos a quedar aquí encima de esta casa roja la misma casa roja de arriba pero es la copia por acá abajo y nos vamos a meter en este bochecito en este saquecito que está aquí ahí nos vamos a quedar voy a cortar un poquito el vídeo y regreso cuando ya haya menos personas ok miren ahí regreso y ya quedan 20 personas y quería esperarme más tiempo pero lamentablemente dejé el celular aquí y vino mi carnalito y lo movió se movió del lugar y apareciendo otro lado y dije a caray pero no se bajó del techo pero si escucharon cuando me paré y todo entonces miren y me acaban de rebalar ahorita no pues ya sabe que si estoy aquí porque me volví a esconder pero ya ya me vio exactamente dónde estoy pues bueno este aquí termina esta parte de la campeada la verdad funciona muy bien no me habían descubierto pero como les digo vino mi carnalito y se movió del lugar pero miren les expecté un poquito para que vean exactamente dónde es otro de los lugares para campear es aquí en la torre de vimasaki y más aquí pero en la torre de planta nuclear como lo quieras llamar tú y grabé 222 partidas igual pero que creen que que hayan otros camperos conmigo y este y me logran matar pero bueno en esta en esta ocasión si pudimos este grabar entonces tienes que caer aquí y esperar hasta que la fogata cargue este miren ahí ya cargó la fogata ya quedan 26 o 26 personas vivas y nada más te avientas sin brincar te avientas a donde caigas ahí donde caigas te va a bajar casi toda la vida y te va a dejar un cachito nada más tienes que poner y voltearte como hacia atrás la mira y colocar la fogata esperar a que te cargue y este y te esperas hasta que te cargue la vida el hp hasta 140 no te tires antes porque mueres tienes que esperar que el ep te cargue el hp a 140 y ya te tiras aquí pasó que había un camperillo ahí este vídeo si lo regrabe y lo estoy nada más narrando y me estaba viendo me estaba espectando la verdad no lo ve ahí donde me lo estaba así miren ahí del lado izquierdo ya no ahorita que estoy viendo la repetición llegó del lado izquierdo y me vio y me empezó a apuntar y ahí veo que ya llegué a 140 ya me voy a tirar y en ese preciso momento ya empieza aquel a dispararme pero aún así vean cómo caen con poquita vida pero caen con vida ya nada más te metes esperas a que te cures más y ya muy bien amigos y por último vamos a caer en los andamios torres o andamios este que están por todo el mapa de brasilia que este en específico yo voy a caer en marble work marble works así es que caemos en las torres en la parte de arriba donde está la casita pues no es casita es como techito pero que vemos en la parte de arriba y obviamente te vistes de un color que no te veas tanto yo me vestí de amarillo es el único amarillo traje amarillo que tengo pero caes aquí mira en la parte de arriba es como una casita y este es un como techo teja te acuestas y es todo lo que tienes que hacer y ahí en el mapa de todo de todo brasilia y te puedes esconder en todos los lugares y es muy difícil que te encuentres y es fácil que te bajen digo que te que te bajes del lugar